Si te pasaste 20 centímetros y bueno... No muchachos, voy a repetir con prioridad. ¿Qué está loco? ¿Qué está loco este? No, pero suele suceder... A veces lo hacemos, ¿no? Sin darnos cuenta. Bueno, obviamente cuando vos declaras una pelota injugable tenés la posibilidad de pegarle con el pate debajo de una rama para sacarla un poquito y decir no... Sí, no, pero el dato anecdótico, Dani, es lo de Gris. Sí, te entiendo, te entiendo. Eso no es común, hay que ser frío. En los otros casos, aunque no sepa el marco el mío, no me va a corregir, pero en el Gris me va a decir algo. A ver, si yo te digo que vos tenés... No que la pelota se te vaya al Gris, ¿eh? No se te vaya al Gris. Puedo quedar cuatro metros y no me animo a tirarlo igual. Claro, porque vas a hacer dos pate y estás tirando un pate de 20, 30 centímetros y lo repito, no pasa nada. Bueno, la semana que viene, Dani, vamos a estar atentos a ver si hubo algún problemita con los match. Un fin de semana de match. Hasta hoy, que está en... Hoy están las finales. Hoy están las finales. Bueno, no hubo más que la regla local que se puso en peligro, que es el tema de unos nidos de tero, que afectaban el juego del jugador en la desconcentración. ¿Vamos a tener que hablar de tero un día? Cortito, te lo hago. El tero, algunos pretendían que hay una decisión, que lo avala una regla, que dice que si el jugador está en serio peligro, el jugador puede tener alivio. Como, por ejemplo, un nido de avispas, abejas o una serpiente tipo venenosa, ¿no? Pero habla de esos ejemplos, claro. Una serpiente venenosa, un panal de avispa, un panal de abejas, pero los teros no son peligrosos. Yo lo que consideramos, no solo yo, sino el criterio unificado de la Asociación Argentina, es que el tero lo que hace es desconcentrar, pero no hay un peligro, aunque los jugadores... Sí, pero yo no conozco un caso, un solo caso de un jugador que le haya... Atacado a un tero. Le haya lastimado o atacado a un tero, ¿no? Pero consideramos, y con buen criterio creo que el comité ha decidido, que bueno, en esta etapa de finales, si hay un tero cerca... No, los huevos. Obvio, un tero... Pelota al lado del huevo, el problema. No, 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 empollando cerca, y la pelota queda dos o tres metros, el tero se pone muy molesto, entonces marcamos esa zona como terreno en reparación para que el jugador no se vea perjudicado. Pero lo que voy a decir del huevo, eso sí, tiene que tener obligatoriamente el jugador... La liberación. Liberación. ¿Por qué? Porque hay una regla que dice que sí, que si la pelota o el swing o el stand del jugador va a eliminar, a romper ese nido con ese huevo, el jugador tiene la obligación de tomar alivio. Para preservar la parte natural. Para preservar la parte natural del animal. Otras cosas aprendimos hoy. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muy bien, Jorge, gracias. Bien, entramos en diciembre y seguramente este mes vamos a tener varias cosas para contarles de Calen, la gente de Calen, el resort de cabañas en Villa Ventana, un resort de calificación internacional, con las nuevas estructuras que tiene Calen, con esa pileta climatizada, que seguramente no se va a utilizar como climatizada en el verano, pero que ante alguna contingencia van a poder usarla. Las nuevas suites que tiene la gente de Calen, que ha puesto a Calen como la principal referencia y la principal opción de cabañas con este resort en Villa Ventana, que repito, va a tener grandes promociones para diciembre, esperando las vacaciones que vienen, aunque parezca mentira, ya estamos hablando de vacaciones. La gente de Calen, que los estará acompañando durante todo el verano y que le vamos a traer las novedades. Nos vamos a Puerto Belgrano. Las cámaras de Todo Golfo estuvieron allí, esperando el gran torneo que se viene la próxima semana, del cual vamos a hablar en un ratito, y esto pasaba el sábado en la base. Las cámaras de Todo Golfo en Puerto Belgrano, donde la semana que viene vamos a estar cubriendo el gran torneo de la Peña de los Viernes, el homenaje a José Romero cerrando el año. Un gran torneo que se viene en Puerto Belgrano, que va a tener una cobertura completa con todos los eventos, con esta empresa que va a venir a hacer fitting, para que la gente pueda ver con imágenes el largo de los palos y todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada a palos. Un gran torneo de la Peña de los Viernes, que va a estar la semana que viene con las cámaras de Todo Golfo. Nos metemos a lo que se jugó. 18 hoyos medal play. Lo vemos a Walter Ose, que de a poquito va volviendo a la actividad. Se queda muy corto desde allí. Estamos en el par 5 del 8. Juan Di Facio, que venía justamente de hacer hoyo en uno en la Peña del día anterior. Así que felicitaciones a Juan Di Facio, que no sé si habrá logrado su primer o no primer hoyo en uno. Si bien no es competencia oficial, pero en la Peña y con testigos vale. Terminaba Walter Ose, corto en la línea. Se queda Santiago Balpardo, que no quiso arriesgar con el hoyo. Estaba Barranca abajo. Y el final para Juan Di Facio. Entonces, felicitaciones Juan por el hoyo en uno. Y la Peña en el 5. Paralelamente, Fernando Ferreira y Leandro Mezquita, jugando el match final del campeonato del club. Esta modalidad que tiene Puerto Belgrano. Una lástima, ¿no? Que lo juegan entre semana. Y nunca nos enteramos realmente cómo va avanzando ese torneo. Esteban Rabufetti lo juega desde la banca. Guillermo Giovanetti, que había jugado una bola larga en el 18, en un momento de mucho calor. Creo que ha vuelto el calor a las canchas, ¿eh? Van a tener que empezar a elegir los horarios temprano para jugar. Porque la verdad que se está poniendo complicado para jugar. El sábado estaba duro, duro. Se le escapa Esteban Rabufetti. El hoyo 18 para Esteban. Está más cerca de la mesita y la cerveza que para seguir caminando, ¿no? Está muerto Esteban. Estaba bravo, ¿eh? Estaba bravo, sí. Estaba bravo Esteban. Realmente complicado. Y mucha gente de Paligüe se vino a jugar a Puerto Belgrano. Paligüe estaba ocupado por los match. Lo vemos a Carlos Francano. Con algunos amigos que habitualmente juegan juntos. Caso nuestro amigo Horacio del Punta. Que se fue para Puerto Belgrano para jugar estos 18 hoyos medal play. En una jornada linda para jugar, pero con sol y con calor. Pega Horacio del Punta en el uno. Ahí lo vemos a Valentín Lastra y Eduardo Ariza, que ya estaban en pleno almuerzo. Fueron a jugar tempranito, no quisieron arriesgar. Rubén Puello. El jugador de Puerto Madryn que ya está fincado en Bahía Blanca. Y que además forma parte de la peña Los Amigos en Paligüe. Oscar del Órfano. Otro de los que habitualmente va con ellos. Pegando muy bien en el uno. Bien para Oscar. Y ahí se van caminando en una cancha que está bastante empastada. Y el almuerzo de Valentín Lastra. Eduardo Ariza. Mario Paoletti. Seguramente está Ariel Vega. Ahí está Ariel Vega. Y todos los que fueron a jugar a Puerto Belgrano. Pausa comercial y enseguida volvemos. Emergencias Médicas. 4, 5, 2, 19, 19. Chapó, tienda de diseño. Si estás cansada de ver siempre lo mismo y de no encontrar prendas únicas que marquen tu verdadero estilo, venía la primera tienda de diseño de autor de la ciudad. Un nuevo concepto en vanguardia y originalidad. Marcas exclusivas, carteras, accesorios y toda la onda en Alen 715. Cuando conocí a la gente de la segunda y me contaron la misión de la empresa, comprobé que lo que la segunda hace todos los días, lo vivo siempre en la cancha. Uno está expuesto a muchos riesgos. Es por eso que necesitas un equipo que te respalde, que te dé esa segunda oportunidad de alcanzar el objetivo. En el partido de todos los días, el equipo de la segunda deja todo en la cancha para que cuando te ocurre el siniestro, tengas la segunda oportunidad para recuperar lo perdido. Grupo Asegurador, la segunda. IPES, el centro de disposición y tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación más importante de la Argentina. Especialistas en Land Farming y Land Field, una estructura profesional de altísimo nivel para empresas de envergadura, orientada a la preservación de la calidad ambiental y seguridad. Llegaron a Fibraplast Bahía las nuevas piletas IPC, jerarquía y calidad, nuevos modelos, estructuras modernas para todos los gustos y espacios. Piscinas IPC en Fibraplast. Avenida LEM 2203. Como en los viejos tiempos, atención personal y en el mismo lugar. Farmacia Española, siempre dando más. San Martín y la acera, usted encontrará Farmacia Española. Cervecería Águila del Sur es el lugar de moda para el encuentro con amigos, platos exquisitos, buen clima y atención delicada, desde una picada hasta un plato elaborado. Águila del Sur, Urquiza y Rodríguez. Tener una casa en Pago Chico ya no es para el futuro. Puede ser ahora. Un lugar especial, con aire distinto, naturaleza pura. Podés desarrollar actividades recreativas, pileta de alto nivel y confort, seguridad las 24 horas, terrenos exclusivos con todos los servicios. Vivir y descansar en Pago Chico tiene que ser tu objetivo familiar. Asesora Vende y Financia Baiel y Propiedades. Consultas en Rodríguez 87.